Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneco de nuevo trayéndote otra reacción del maravilloso y grandísimo Dimash. Ahora tengo que pausar bastante, así que ya ustedes saben. Miren, señores, yo estuviera ahí presente en ese concierto y estuviera llorando full. Wow, mano, aquí llega, mano, el corazón. Impresionante. Esos juegos ahí que le metió. ¡Qué hermosura! ¡Qué sentimiento! ¿Cómo logra poner la voz así, señores? Se escucha la voz de él como que si fuera solamente aire, señores. Bien sereno. Increíble. ¡Qué lindo, ¿verdad? Una cosa que me estoy dando cuenta es que él canta en inglés, pero perfectamente, señores. Se escucha americano full. Esta canción es hermosa, señores. Díganme ahí sí. Ahí cambió el tono de su voz, la engoló más la voz y se escucha con un peso y con ese sentimiento, la voz increíble. ¿Vieron ese final, señores? Ese pequeño juego que él le mete al final de su voz, los adornos que él hace, hace que esta canción tenga una esencia diferente a la canción original. Y eso es muy bueno porque le está haciendo a su manera. ¡Guau! Yo pensaba ya que iba a subir para allá, pero no. Lo cogió calmado ahí. Pero yo estaba preparado porque pensé que él iba a tirar esa nota súper alta de esta canción. ¡Guau! Parece como que si alguien estuviera cantando, se escucha como la voz de alguna chica, ¿no? Era una corista, no sé. ¡Guau! ¡Mírenlo ahí! Yo sabía que era una mujer que estaba cantando. ¡Guau! Increíble la voz de esta corista. ¡Qué lindo lo hizo la chica! Esto que acaba de hacer aquí es impresionante. Simplemente está hablando y miren con la interpretación que se escucha, él solamente hablando, señores. ¡Guau! 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 ¡Qué hermosura, señores! ¡Cuántos cambios de voz! Aquí lo hizo súper abajo la canción. Es increíble. Este, nunca voy a dejar de decir que este cantante es impresionante, señores. Que para salir un cantante como este creo que tienen que pasar muchísimos años. Bar-ba-ro, díganme ustedes si esto no es ya fuera de lo normal. Yo sé para lo que él da cantando, pero es que te sorprende en cada canción. Tú la puedes escuchar mil veces. Puedes ver un concierto en tal lado, en otro lado, cantando la misma canción. Pero es sorprendente, señores. Donde quiera y cuantas veces la cante, es sorprendente. ¡Álvaro! Tiene la risita, dime. ¡Álvaro! ¡Guau! 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 Impresionante, increíble, fenomenal. Quiero ver a Dimas en un concierto. Mucha gente de la que me conoce que he hecho reacciones de Dimas también sabe que yo hacía muchas reacciones de la agrupación CNCO. Un grupo que me gustaba mucho. Y yo dije, tengo que verlo a CNCO. Y lo logré. Así que declaro lo mismo que en algún momento voy a ver a Dimas en un concierto. Y nada, mi gente. Ustedes saben que de Dimas, cuando uno termina de ver un video de él, no hay que decir mucho. Porque como cantante ya sobrepasó los límites. Sabemos para lo que da. Solamente nos queda disfrutar de cómo se escucha él cantando. Sin que la gente y lo que reaccionan y lo que son coach de voz te estén diciendo tanto de qué técnica, de qué esto. No, 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 no. Olvídense de eso ya. Hay que disfrutar cómo canta Dimas, cómo se maneja en el escenario, cómo se mueve, el espectáculo que monta en cada concierto que da. De eso es lo que tenemos que disfrutar. Así que ya tú, Chávez. Recuerda, por favor, no te vayas sin dejar tu like. Deja un comentario súper positivo. Sígueme en todas mis redes sociales. Así que chau, chau. Ya tú, chau.